Bienvenidos a todos, iniciamos con las noticias destacadas del día. El Ministerio de Educación resolvió mantener la no presencialidad hasta el viernes 19 de enero del 2024 en todos los establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país. De esta manera los alumnos volverían a las aulas de forma presencial el lunes 22 de enero. En otra noticia, un conductor fue asesinado la tarde de este miércoles 17 de enero cuando circulaba por la avenida El Bombero en el norte de Guayaquil. Trascendió que la víctima es el fiscal César Suárez, quien investigaba la irrupción de antisociales armados en las instalaciones de TC Televisión, hecho ocurrido el martes 9 de enero. Seguimos con este video. En las inmediaciones del registro civil al norte de Quito se reportó una presunta amenaza de bomba. En otra noticia, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, reveló que existe un distanciamiento con la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. La que más tuve contacto en su momento fue con la prefecta Marcela Guiñaga. ¿Y ahora? Yo marqué, sí, yo marqué un distanciamiento porque no me gustó cómo manejó el tema del quinto puente, que a mí no me importa con tal de que lo hagan, pero el doble discurso de ella en su momento me molestó. Ella pedía que trabajemos en conjunto para tener la competencia del quinto puente, pero por congraciarse con el presidente cambió el discurso de la noche de la mañana. O sea, ahorita hay distanciamiento total con Marcela Guiñaga. Yo no converso con ella, le deseo lo mejor. En tanto, la prefecta, a través de sus redes sociales, respondió la crítica de Álvarez y lo señaló por no asistir a varias sesiones del Consejo Provincial. Terminamos con la implementación del Decreto 111. Desde el 9 de enero se elevó a nivel 2 la seguridad en los puertos e instalaciones portuarias del país. Aunque no se trata de una militarización de los puertos, con la implementación del Decreto 111 se elevó a nivel 2 la seguridad que hay en los puertos del país y las instalaciones portuarias. Aquí en el puerto de Guayaquil, al sur de la ciudad, pues hay presencia de militares desde el 9 de enero. Precisamente el objetivo es evitar algún tipo de ataque terrorista y también colaborar con la lucha contra el narcotráfico.